Saludos amigos Este mes de agosto aquí en Miami hay una gran confrontación histórica entre exiliados cubanos y emigrantes, sobrinos pródigos de tío Raúl Castro, el de Cuatro Estrellas que hace pocos días sugirió, dijo, enfatizó que la mayor cantidad de cubanos fuera de la isla son emigrantes por problemas económicos que aman a sus familiares en Cuba y que aman la patria es decir que Raúl Castro está planteando desconocer la condición de exiliado de cinco décadas y esa batalla, ese enfrentamiento se va a producir este mes de agosto en Miami de un lado nosotros los exiliados que estaremos hechos fuertes en la Torre de la Libertad y al frente en ese impresionante anfiteatro de la American Airlines estará Pablo Milanés, el ex asambleísta del Popoder Polar que viene a Miami, no a cantar Yolanda, viene a Miami en una encomienda del Estado Comunista de Cuba para proponerle a los artistas exiliados que renieguen, que se quiten la condición de exiliados se vuelvan emigrantes y podrán entrar a Cuba a esparcir su arte pero donde queda esto que yo acabo de decir en blanco y negro es un trabajo salido recientemente en el blog Nueva Generación de Hugo Cancio que es el promotor de todo esto donde queda a la clara bien las intenciones de ellos con relación a este mes de agosto aquí y del intercambio cultural en general dice Hugo Cancio entre nuestros grandes artistas Pablo Milanés es uno de los líderes un ícono de nuestra música ejemplar artista que nos ha representado por más de tres décadas dice tres décadas son cinco décadas esparciendo nuestra música y cultura por los rincones más recónditos del planeta Pablo Milanés se presenta el día sábado 27 de agosto en el American Airlines Arena de Miami sin dudas un evento histórico, único, ícono una prueba contundente de que nuestra ciudad Miami ha cambiado que hemos madurado que somos más tolerantes, sabios que estamos más unidos que una nueva generación florece brota, se esparce ahí está planteando descarnadamente malvadamente un generacional gap un enfrentamiento generacional entre cubanos agrégate acude, ve, preséntate no deje de contar es más que un concierto es un acontecimiento un natalicio único histórico, ícono natalicio es el nacimiento de la metamorfosis de exiliados a emigrantes lo dice claramente Pablo llega para ofrecernos una dosis de amor una inyección de cubanía momentos para recordar Pablo viene llega con nuevas proposiciones ahí lo vemos nuevas proposiciones Yolanda no es una nueva proposición la nueva proposición que trae el asambleísta del poder popular en Cuba es que los cubanos artistas de aquí para ir a Cuba tendrán que renunciar a ser exiliados y convertirse en emigrantes ahí está el proyecto la estrategia de estos seres que no tienen el menor de los respetos para la gente honorable decente y que no olvidan vuelvo a repetir algunas palabras que pone en este texto Hugo Cancio hemos cambiado en que hemos cambiado en que ya toleramos cohabitamos en Miami con el enemigo histórico una nueva generación eso es monstruoso cuando ellos descarnadamente echan un lado a la a la acera al contén desautorizan a las generaciones anteriores que hicieron esto aquí que hicieron la Cuba republicana y hablaron de la república mediatizada y ahora los que hemos hecho y los que han hecho este Miami cubano exiliado entre ellos ese auditorio en donde se va a lucir este señor Pablo Milanés está hecho por una generación anterior o por dos generaciones anteriores pero ellos canallescamente desconocen y para ellos nada más que es la nueva generación Pablo viene con nuevas proposiciones en un natalicio es decir Pablo viene aquí en la operación vayamos a cambiarlo todo y hay una palabra que dice Pablo Milanés en las últimas declaraciones que hizo proceso mi ida a Miami es un proceso ¿cuál es ese proceso? de cambio que ya en Miami con su llegada aquí con su triunfo de haber llegado y de haber cantado ya Miami no es como dijo Cuba debate esa jauría de contrarrevolución que hay en Miami sino Miami es un lugar donde vive la comunidad cubana emigrante son emigrados cubanos que aman a su familia en Cuba y aman la patria son las palabras de tío Raúl por eso por eso es que los muleros cuando se aferran a que ellos van a Cuba a ver a sus familiares claro entre esas familias van a ver a tío Raúl en punto cero es un problema de familia aquí estamos y aquí vamos a a luchar aquí está tío Raúl tío Raúl al que los muleros le llevan su maná a punto cero porque es un problema de familia tío Raúl el que ha dicho recientemente que fuera de Cuba no hay exiliados sino emigrantes económicos pero lo que no se espera en ello es que vamos a enfrentar este reto con toda la dignidad con toda la fuerza y con toda la memoria de cinco décadas de lo que se ha hecho en Miami que esto es un reducto esto es una amasada esto es un álamo esto es una casa de los González de la pequeña Habana ahí en este impresionante edificio de la Torre de la Libertad estaremos nosotros dándole el frente a este reto malvado que viene de la Habana en las melodías hipócritas y de dobles intenciones de Pablo Milanés y quien nos inspira es este hombre Rocky Balboa y por qué Rocky Balboa porque es un ser humano de carne y hueso y muy reciente hombre que viene de origen humilde muy fuerte muy saludable muy pulcro que quiere a su familia que ama a su esposa quiere a sus hijos buen vecino buen compañero de trabajo buen cuñado peleador luchador para ir escalando niveles en la vida finalmente triunfador vencedor patriota ahí estaremos el 27 de agosto inspirado por Rocky Balboa y por Celia Cruz Celia Cruz que fue el último lugar donde ella estuvo en su funeral que fue la Torre de la Libertad la Torre de la Libertad vis a vis el America Airline y vamos a ver a cómo tocamos vamos a ver de qué cuero se sacan más correas que fue el último lugar